¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El espectáculo va a comenzar! ¡Suscríbete! 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 nos vamos a caer, aquí va a haber caída seguro, como en todos los grandes premios, pero la cuestión es si nos caemos menos que los demás o en un sitio donde podamos recuperar esta curva es la que más me gusta del circuito ahí si la hacemos por fuera, conseguimos mucha velocidad, y aquí sin parar de acelerar ahora sí, esa es buena, ese tramo lo hemos hecho bien, perfecto bueno, pues estamos primeros, estamos primeros, pero bueno, cuidado como se me ha ido la moto, hay que tener cuidado ahí, hay que levantar la moto y bueno, pues nada chicos, nos ponemos cuartos lo bueno que todavía hay tiempo, están cerca pero estábamos ahí primeros con una ventaja importante no sobre el segundo, pero sí sobre el resto y nos acabamos de fundir esa ventaja, esa diferencia que teníamos ahí de margen, nos la acabamos de cargar y ahora tenemos que no podemos fallar ya más vamos a ver si podemos adelantar a red y ponernos cuartos no va a ser fácil ya adelantar a nadie vamos a ver por el exterior chicos, ahí está perfecto, me encanta esa curva a ver si por el interior sin dejar de acelerar me ha estorbado bastante, pero aún así salvamos el tramo a ver si podemos intentar apurar ahí la frenada y pegarnos a los tres primeros la verdad que estamos haciendo una muy buena carrera se nota que tenemos ritmo estamos ahí peleando con los pilotos de arriba y de no habernos caído pues estaríamos ahí primero peleando seguro por el primer puesto a ver si podemos mantener este ritmo y alguno de los de arriba falla vamos, perfecto perfecto ahí está intentando acercarnos a Anderson y a Aaron a ver si nos podemos acercar un poco y tenemos alguna opción sobre todo si se caen todavía están los tres primeros no están muy lejos con lo cual todo puede ocurrir también cualquier fallo ya sabes que vamos al límite y cualquier fallo pues haría que que red y Isaac pues nos adelantaran casi seguro así que hay que estar muy atento y aquí donde nos caímos antes esta vez lo he salvado manteniendo el piloto lo más recto posible todavía queda más de minuto y medio queda más de minuto y medio y recordaros que después de las del tiempo quedan las dos últimas vueltas si este tramo lo cogemos bien podemos ganar mucho mucho tiempo y ahora como nos estamos acercando nos estamos acercando poco a poco a Anderson y a Aaron y no está tan lejos en el podio no está tan lejos el podio ni mucho menos pero tenemos que mantener este ritmo y no podemos equivocarnos más ahora sí ahora sí a ver si podemos caer bien perfecto y esto nos va a pegar ya a Anderson bueno pues nos ha costado pero hemos llegado a Anderson hemos llegado ahí al trío al podio y ahora toca pues meternos ahí ¿no? que no es nada fácil vamos a ese salto corto este salto ha sido corto he intentado cogerlo por el interior a ver si recortaba y lo que he hecho es alejarme un poco más fijaros que todo lo que había conseguido manteniendo un buen ritmo lo hemos perdido ahora y no solamente eso sino que también Red está chat Red está acercándose por detrás aquí puede pasar de todo podemos ganar o incluso podemos quedar el décimo eso no se sabe hasta el final vamos vamos 10 segunditos para terminar el tiempo que pena que lástima se agotó todo el tiempo chicos quedan dos vueltas o sea queda esta y otra más y ahí se ha caído Anderson lo cual puede provocar a ver si podemos adelantarlo si salimos rápido de esta curva nos vamos a acercar a él y vamos a aprovechar ya no creo que se caiga más así que hay que intentar adelantarlo en ritmo de carrera ahí si ha sido bueno ese tramo bueno chicos pues estamos ahí rozando el podio no sé el puesto que vamos a alcanzar al final ya estamos terceros ahora hay que aguantarlo que no es fácil no me he metido por el interior y me he comido todo el límite ese bueno 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 lo mejor es que seguimos cuartos podríamos haber perdido mucho más si nos hubieran adelantado podríamos habernos puesto séptimo octavo perfectamente lo importante es que aguantamos cuarto vamos 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 y estamos en la última curva ya queda una última curva ahí está ganando ya vamos a ver chicos cuarto puesto creo que teníamos ritmo para haber incluso ganado pero mantener ese ritmo durante todas las vueltas fijaros vuelta rápida hemos hecho la vuelta más rápida 52 segundos en este circuito lo cual significa que íbamos muy rápido lástima no haber quedado primeros hubiéramos conseguido 5 puntos más pero lo más importante es que hemos conseguido puntos con respecto al a los que van delante en el campeonato no veo ninguno por ahí fijaros Eli Tomac que está al décimo y eso significa que nos hemos acercado estamos cuartos en el campeonato a un punto de Musking y fijaros a 4 de Eli Tomac y eso sí a a unos pocos más a 19 de Anderson pero bueno está la cosa bastante apretada bastante bonita el campeonato chicos hoy hemos dado un gran paso bueno ya lo que nos queda es ir a la siguiente carrera a Arlington que lo veremos en el siguiente vídeo chicos me ha encantado me lo he pasado en grande como siempre una carrera muy intensa donde hemos visto una gran onda una moto francamente buena chicos atentos a los sorteos a las redes sociales comentario destacado para Agus Moreno chicos cada vez queda menos de campeonato y espero llegar a lo más alto hasta luego